El día de ayer Se recorrieron 242 kilómetros aproximadamente Que es la primera etapa Afortunadamente tuvimos saldo blanco Como es costumbre en estas rutas Algunas reparaciones Algunos pasos ahí un poquito complicados En el sentido de que Se aglomeró un poquito El contingente Y unos Algunos carros dañados Pero en términos general estuvo excelente La gente empezó a llegar al campamento Más o menos 6 de la tarde Los últimos por ahí de las 10, 11 de la noche Entonces creo que estuvo muy cordial Muy bien repuestos Buenos días ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.